Pucareña 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 Despidiendo amor de sombra Al duende de la cosecha Despidiendo amor de sombra Al duende de la cosecha Cielo de luz Pucareña 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 Llamo tanto amor Penando siempre venando estoy, cuando me pierdo por estar solo me hago duende y llorándome consuelo. Adentro canta el viento enamorado por el llorar de tus trenzas y en la forma de tus pasos se siente el canto en la tierra. Y en la forma de tus pasos se siente el canto en la tierra, allá voy para llevarte con el sentir de mis penas. Y en la noche se me vuelve raíz de siembra tu canto, y en la noche se me vuelve raíz de siembra tu canto. Cielo de lujo, buena masa bucareña, yo por tu amor venando siempre, venando estoy, cuando me pierdo por estar solo me hago duende y llorándome consuelo.